Abrazo y bendición para todos en esta predicación que se llama ¿Cómo vencer la tentación? Creo que tú y yo estamos muy interesados en vencer las tentaciones del enemigo. La teología clásica nos enseña que son tres las formas como el enemigo nos ataca a través del mundo, el demonio y la carne. Y también la misma teología clásica nos explica que el camino como opera Satanás en nuestra vida, primero es a través de la tentación, segundo a través de la opresión, tercero a través de la obsesión demoníaca y por último a través de la posesión diabólica. Yo no les voy a explicar hoy todos esos temas sino simplemente me voy a detener en la tentación. Todos nosotros nos sentimos débiles, todos nos sentimos atacados, en muchos momentos de la vida hemos caído. Yo te tengo que decir que tropezamos y vamos a tropezar, pero existe en la palabra de Dios y en la enseñanza de la iglesia un camino para vencer la tentación. Importante, muy importante es que veamos las dos caras de la tentación. Por supuesto, la tentación tú y yo la podemos ver como una oportunidad de caer, de fallarle a Dios, de pecar. Pero también es importante nunca olvidar que la tentación la podemos ver como una oportunidad de ascender, de progresar, de buscar crecer en gracia y santidad. Mientras Satanás utiliza la tentación para que caigamos y salgamos derrotados, Jesús utiliza la tentación para que crezcamos en gracia, para desarrollar nuestro carácter. Mire, toda la vida, absolutamente toda la vida, lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida es que tengamos un carácter, un carácter y una identidad como la de Él, que tengamos una mente como la mente de Cristo, que nuestros pensamientos, nuestra vida toda sea ordenada a tener una mente en Cristo, los mismos sentimientos y los mismos pensamientos de Cristo Jesús. Es por eso que es muy importante que desde hoy, no lo olvides, no vamos a ver simplemente la tentación como, Dios mío, yo soy muy débil, esta lucha con la carne, esta dificultad, sino que también la veamos como una posibilidad de ascenso en nuestras vidas. ¿Cómo opera la tentación en nuestras vidas? ¿Cómo opera la tentación en nuestras vidas? ¿Cuál es el camino que les voy a mostrar de cómo Satanás nos usa, cómo Satanás se aprovecha de nosotros? En primer lugar, Satanás identifica un pensamiento, identifica una debilidad en nuestra mente, en nuestro carácter. Miren, y en esto Satanás es el padre de la mentira, Satanás es muy astuto. ¿Por qué es muy astuto? Porque él identifica un deseo de tu corazón pecaminoso o un deseo lícito y empieza a trabajar en nuestras vidas con ese pensamiento. El campo de batalla es la mente. Miren, cuando vamos a las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo, vemos que Satanás se le presentó en persona y empezó a dialogar con él, pero a nosotros no ocurre así. Satanás trabaja a nivel mental. Él siembra una semilla de pensamiento. Aquí hago un paréntesis. Por eso dice la Sagrada Escritura que el malvado, cuando está acostado, medita el crimen. Él se aprovecha de nuestros espacios de ocio. Él empieza a trabajar a nivel mental haciendo sugerencias de tipo mental. Es placentero, es gozoso. Pero no lo olviden. Quiero que quede muy claro. Puede ser algo pecaminoso, robar, matar a alguien, no solamente matarlo sino con la lengua, o algo que todos nosotros puede ser lícito. Por ejemplo, el deseo de ser amado. ¿Quién de nosotros no quiere ser amado? Abrazado, querido. Pero, por ejemplo, ser amado y abrazado por una persona que no sea la esposa de uno es pecaminoso. Segundo, empieza entonces a crear la duda. Satanás empieza a decir en el corazón y en la mente de las personas, esa norma que hay en el Evangelio, ese mandamiento que hay en el Evangelio fue para otra época. Has trabajado muy duro, te lo mereces. Y así, así empieza a tramarnos y engañarnos para llegar al tercer punto, que es el engaño. Satanás es el padre de la mentira y nunca va a decir la verdad. Jamás va a decir la verdad. El Papa Francisco nos ha dicho que con Satanás jamás se dialoga, jamás se dialoga con Satanás. Tienes que tenerlo en claro. Miren que en el paraíso, Eva se deja tramar por el enemigo, por Satanás, por la serpiente. Y empieza un diálogo. Y el diálogo de Satanás es mentiroso. Él engaña. Primero le dice, ¿qué les dijo Dios? Los que no pueden comer de ningún árbol. Y ella empieza a explicarle, no, podemos comer de todos los árboles. Solamente de uno que está en el centro del Edén no pueden comer. Segundo, ¿verdad que les dijo que no morirán? No, él nos dijo que si comemos y moriremos. El padre del engaño, de la argucia, él tiene siempre la capacidad de hacernos sentir como aterrados. Es muy importante conocer este camino que Satanás usa en nuestras vidas. El camino del engaño. Y por último, el cuarto paso, viene la desobediencia. La desobediencia. Lo que empezó como un pensamiento en un momento de ocio, lo que pensó como algo agradable, placentero, lo que iba a hacer para nuestra vida, termina convirtiéndose en una desobediencia. Ante la tentación, no lo olviden, podemos caer en la tentación y ser derrotados. Y por lo tanto, pues ahí vamos a entender toda la humillación del pecado. Y seguramente tendremos que buscar al sacerdote para confesarnos. Pero la tentación también es una oportunidad de victoria. La tentación es una oportunidad de sentirnos que Dios, de alguna manera, nos está acompañando. Vamos entonces a terminar esta predicación con los tres puntos clásicos para vencer las tentaciones. Hice una introducción, les mostré claramente cuál es la estrategia, el estratagema que utiliza Satanás para hacernos caer, pero viene lo más importante. Es posible vencer las tentaciones. Es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Es posible salir victorioso de las tentaciones. Primer punto. Rehusa a ser intimidado por lo regular. Cuando el pensamiento demoníaco llega a la mente, llega con mucha fuerza, llega con mucho poder. Satanás se presenta, pues como lo vemos, ustedes saben que en la iconografía vemos a Satanás horrible, feo, monstruoso. Pero Satanás también utiliza sus tácticas, pero llega con mucha fuerza. Y entonces uno en la práctica pastoral, y en esto quiero ser incisivo, y en esto quiero que quede muy claro, en la práctica pastoral, las personas por lo regular, uno ve personas llenas de culpabilidad, uno ve personas llenas de sentimientos de culpa, uno ve las personas, digamos, muy tristes cuando son tentadas. Miren, Jesús fue tentado, pero Jesús no pecó. La tentación no es pecado. Les pido en el nombre de Jesús, no se dejen comer cuentos por Satanás, que aparece como un gigante. La palabra de Dios nos dice que es más fuerte, San Juan. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por lo tanto, mentalidad de vencedores, mentalidad de guerreros. No, mentalidad, perdónenme la palabra que voy a decir, pero mentalidad como de apachurrados, de vencidos. No, venga, si estoy siendo tentado, wow, al que ya cayó, al que ya está en las manos del enemigo, al que es un pecador, digamos, ya entregado a la vida de pecado, ni siquiera es tentado. Si eres tentado, es porque eres valioso para Dios y Satanás quiere derrotarte de alguna manera. Podríamos decir que la tentación, de alguna manera, es como un cumplido. Porque tú puedes crecer, porque tú puedes vencer al enemigo. Entonces, primer punto, rehúsa a ser tentado, a ser intimidado. Segundo, debes reconocer qué es lo que te tienta. Debes planear, analizar. Venga, yo soy tentado cuando estoy con mis amigotes. Y esos amigotes me llevan al pecado. Y me tientan porque me empiezan a contar cosas. Dos, cuando estoy solo, cuando estoy acompañado, entro a la habitación, estoy con el computador y ¡ping! De alguna manera recibo una tentación. Tres, muchas veces, como lo decía anteriormente, el ocio. El ocio. Todos los santos hablan de estar siempre con la mente ocupada. Es muy importante en la vida cristiana la actividad, la actividad académica, la lectura espiritual, el apostolado, la lectura de la Biblia, la piedad. Si tú quieres vencer la tentación, pero tú vives siempre permitiéndole que la loca de la casa, que es la mente, esté con muchos pensamientos, pues el enemigo dice, esto es un caldo de cultivo donde yo puedo inyectar, inocular la tentación y terminar llevando a una persona al fracaso. Importante. Momento para la oración, momento para la piedad, momentos para la intimidad con Dios, para escuchar música sagrada, cantos gregorianos o la música cristiana católica que tú escuchas. Importante tener, siempre, siempre tener la mente ocupada. Y por último, importante, pídele ayuda al Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 50, invócame el día de la angustia y yo te libraré. Invócame el día de la angustia y yo te libraré. Mis amores, no tenemos que tener temor a clamar al Señor. En el día de la angustia, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, clamemos al Señor porque dice la Sagrada Escritura que Dios jamás nos va a probar por encima de nuestras fuerzas. Siempre va a venir. Viene la tentación, viene la prueba, pero también viene la fuerza para resistir en la prueba. Y por lo tanto es muy importante en los momentos de dificultad clamar al Señor. Mucho cuidado, se está también viendo, yo a veces veo en las comunidades católicas, en las comunidades en las que ustedes pertenecen, como un sentimiento de que, venga, es que si caes y le pides perdón al Señor, pues estás jugando de alguna manera con la misericordia. Y caes y caes y sigues confesándote. Entonces, Jesús jamás se cansa. Jesús nos conoce y sabe que fuimos creados de barro. Si doscientas veces debes, de alguna manera, pedirle al Señor perdón y ayuda doscientas veces, Él va a estar atento para darte la mano, para levantarte, para guiarte en tu vida. No lo olviden, tres puntos para vencer las tentaciones. Primero, rehúsa a ser intimidado. Segundo, reconoce lo que tienta. Y tercero, clama, pídele ayuda al Señor. Él siempre vendrá en tu auxilio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!